Nuestro grupo va a dar apoyo a la moción porque recoge una reivindicación absolutamente histórica de las entidades deportivas sin ánimo de lucro de la ciudad. Estoy absolutamente indignada por la intervención que se ha hecho respecto al papel de la coordinadora de entidades deportivas. Me parece increíble que un político señale que no se siente apoyado por la coordinadora o que la coordinadora ha apoyado a otros grupos. Los grupos estamos para apoyar a las entidades, no las entidades a los grupos políticos. Sabemos que las entidades sin ánimo de lucro, las entidades deportivas cumplen una labor social inmensa, no solo mediante el fomento y la práctica de su actividad deportiva, sino por lo que el deporte y su práctica implica, de cohesión social, integración, trabajo de valores, socialización, absorción de hábitos de vida sana, mejora, por tanto, del estado de salud de nuestros ciudadanos con la repercusión económica y social que se deriva y también de creación de actividades en la ciudad que la llenan de vida con espacios de socialización, etcétera. Son las entidades deportivas de esta ciudad las que dan sentido a las instalaciones que tenemos y estas instalaciones tienen que estar al servicio de dichas entidades y del resto de la ciudadanía. Entendemos que el papel de las entidades es el mismo en periodos lectivos que durante las épocas de festividad escolar y diríamos que incluso es más importante en las épocas de festividad escolar por la ayuda que realizan a las familias para la conciliación personal, laboral y familiar. En cuanto a las enmiendas presentadas por el PDCAT, no las hagamos de ver claras y votaremos en contra. Se propone añadir una test que hace referencia a un valor económico de bonificación del uso de los equipamientos deportivos, cuyo cálculo no sabemos cómo se ha hecho y sin recoger y, por tanto, despreciando el valor económico que pueden suponer las actividades deportivas que realizan las entidades sin ánimo de lucro para las familias y para la ciudad. Hace poco hablábamos del turismo deportivo, etcétera. Un valor que, además, en lo intangible, seguramente sea económica y socialmente incalculable. Se propone añadir un segundo atest que recoge el importe de la subvención económica, que no tiene nada que ver con la propuesta que se está haciendo en la moción y que no contempla la posibilidad de que existan otras entidades que no se acojan a esta partida económica, como hemos visto hoy, de una entidad que ha renunciado a la subvención. Subvención que, por otra parte, resalta lo absurdo de cobrar la instalación en los periodos no escolares. Te damos una subvención, pero luego te cobramos un alquiler. Es decir, parece un sinsentido. Hay que permitir que las entidades puedan autofinanciarse. Aquí se nos dirá que las entidades cobran una cuota de inscripción en los campus y diremos que, evidentemente, también la cobran durante el curso escolar para pagar los gastos que las actividades conllevan. Las entidades sin ánimos de lucro no tienen beneficios. Llegamos hoy a la comisión informativa que nadie trabaja gratis, cosa que también nos parece quizá una afirmación un poco inoportunada, aunque las entidades deportivas sin ánimos de lucro se nutren de numerosos voluntarios que hacen y ponen muchísimas horas de su trabajo para que las entidades puedan sobrevivir. Se está haciendo referencia a un programa municipal de ética y valores en el deporte llamado Ethics for Sports, cuya asunción justificaría, se ha dicho la razón de interés público para la bonificación total. En primer lugar, hay que decir que en la comisión informativa pedimos que se nos hiciera llegar este programa para poder valorar las enmiendas adecuadamente y seguimos esperando porque no ha llegado dicho programa. La razón de interés público está ya justificada por todo lo que se ha dicho las entidades deportivas de la ciudad. Si dejaran de organizar las actividades campos y casales tendríamos un buen problema. El tema es que las entidades no van a dejar de hacerlo. Entonces, o suben los precios de la actividad o se van a otra ciudad. Al final, en definitiva, los campos y casales serán solo asumibles para un tipo de familia determinado. Siempre pagarán, no en el sentido económico, las familias con menos posibilidades. No estamos de acuerdo con el argumento de que la gratuidad por la gratuidad no puede aplicarse y que debe haber un retorno de los grupos. En primer lugar, los ciudadanos ya pagan con sus impuestos estas instalaciones públicas. Por tanto, no es pagar, es pagar dos veces. Este argumento nos puede llevar a decir que podemos cobrar entrada por utilizar los parques infantiles o incluso por entrar en el propio ayuntamiento, que también son instalaciones públicas. En segundo lugar, el retorno de las entidades ya existe por todo lo anteriormente mencionado y solo hay que ver la cantidad de eventos deportivos que hay en esta ciudad, tanto durante la semana como en los fines de semana, para comprenderlo. La ética y los valores no pueden ser impuestos, sino que deben ser asumidos. Creemos en una política integradora y de generación de espacios donde las entidades se sientan cómodas y puedan asumir determinadas propuestas que en genérico sí que son muy interesantes. Pero también creemos en la autonomía de los clubs y en que ellos puedan generar sus propios proyectos éticos o de valores y de formación, que no necesariamente tienen que ser coincidentes con los de la Administración ni tutelados o controlados o dirigidos por esta para la consecución de determinadas bonificaciones. Por tanto, pensamos que debe existir esta bonificación total para las entidades, por el gran trabajo que realizan, por la necesidad social de que lo sigan realizando y debe existir sin imponerles un concreto programa de carácter ético y de valores.